Bueno, hola, hola, chicos, chicas, chiques y todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crossover, donde pues ya van viendo que platicamos con otros canales relacionados con la divulgación científica y hoy estamos con unos super chavos de Engrama que se han encargado de hacer una excelente labor en la divulgación de la psicología científica. Hoy nos acompañan Marcos y Luis, ¿cómo están? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo. No, hombre, yo encantado de que podamos charlar un ratillo. Oigan, ¿qué tal si empezamos platicando un poquito de ustedes? ¿No? A lo mejor de cuál es su relación con la psicología? ¿No? Me voy a robar ahí la pregunta de los chicos de Anarconductismo. Si quieres, Luis, comienza. Vale, nada, yo soy graduado en psicología y máster en psicología general sanitaria, que es, bueno, para quien no sea de España como un psicólogo clínico, pero que ejerce en el ámbito privado. Y bueno, pues a eso es a lo que me dedico. Estoy empezando ahora prácticamente a dar mis primeros pasos profesionales. Así que estoy casi recién, recién terminado de la formación en psicología. Y bueno, aparte de eso, pues mi pasión por la psicología va más allá, ¿no? Más allá de mi ámbito profesional clínico. Me interesan todos los ámbitos de la psicología y la psicología científica, ¿no? Bien entendida. Me apasiona la ciencia y, por supuesto, la psicología no es menos. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Y Marcos, ¿tú qué tal? Pues yo soy graduado en trabajo social. O sea, yo no hice como primera carrera psicología. Luego, como soy un poquito masoca, decidí meterme a psicología y ahí estoy todavía, pues, estudiándola. Estoy ahora en ello y lo estoy compaginando también con el máster de análisis de conducta de SAVE, que recién lo acabo de comenzar. Y bueno, básicamente eso. Ok. ¿Ustedes dos son compañeros de facultad? No. No. Yo estudié en la Universidad de Granada, en Andalucía. ¿Y tu, Marco? Yo estudié en la Complutense de Madrid, trabajo social. Y ahora, pues, psicología lo estudio en la UNED. Y bueno, es que realmente yo a Luis le he visto una vez en mi vida de momento, ¿eh? En persona. No, pero luego hay muchos proyectos, bueno, de los con los que he platicado y eso, que sucede mucho esto, ¿no? Que es una de las ventajas de, pues, de la tecnología actualmente, ¿no? Que podamos trabajar, colaborar con gente que a lo mejor en persona no conocemos directamente, pero que, pues, estas herramientas nos permiten trabajar en conjunto, conocernos y, pues, compartir algo, una pasión en común. Eso está muy chulo. ¿Cómo es que surge en Grama? ¿Qué tal que nos van platicando así un poquito la historia? Pues, estaba yo aquí, en esta zona donde ves ahora mismo, en mi guardilla, y estaba estudiando para unos exámenes. Le comenté a un compañero que sí que es compañero de la UNED, un amigo mío, que estaba al principio en los podcasts, que se llama Javi. Le dije, oye, ¿y si hacemos un podcast? Ahora que todo esto está tan en auge, que a mí siempre me ha gustado el tema de la comunicación, de poder, bueno, compartir cualquier cosa que iba aprendiendo. Eso es lo que más a mí siempre me ha llamado la atención. Pues le dije, si hacemos un podcast con contenido de la UNED, simplemente las cosas que vayamos viendo, las reproducimos ahí y ya está. Tampoco nada más, porque no mirábamos a largo plazo, ni mucho menos. Decíamos así, pues a lo mejor podemos ayudar a alguna compañera, podemos nosotros repasar cosas que vayamos dando. Y bueno, lo hicimos, nos pusimos a ello. Al principio hacíamos este contenido, luego empezamos a hacer alguna entrevista. Nos gustó, tiramos por ahí, fuimos viendo que había una comunidad en Twitter, en Instagram, en diferentes redes. Nos fuimos metiendo más en ello, fuimos aprendiendo más. Y al final se incorporó luego Jordi, que Jordi es el que se encarga más del tema de edición, del audiovisual. Que yo a Jordi tampoco le he visto muchas veces en persona, o sea, le he visto dos veces en persona. Lo único que le conocía también, bueno, por otra casualidad muy remota, a través de redes. Y se unió Carlitos, que hoy no puede estar aquí, pues está de viaje, que a él sí que le conozco de toda la vida. Y luego Luis, que nos lleva mucho realmente. Ok, entiendo que actualmente son cuatro de ustedes, ¿no? Sí, actualmente sí. Ok, ok. ¿Cómo es que tú, Luis, te incorporas al proyecto de Engrama? Pues mira, yo, como dije antes, ¿no? Me encanta la ciencia y la divulgación científica. Siempre he sido muy fan de ello, ¿no? Y consumía mucho divulgación científica. Entonces dije, voy a buscar sobre psicología a ver qué hay, ¿no? Y lo que encontré, bueno, había algunos canales que no estaban mal, pero dije, oye, a mí también me gusta comunicar, sobre todo escribir, ¿no? Sobre cosas que me gustan, pues oye, ¿por qué no lo voy a hacer con la psicología, no? Y entonces me hice, empecé sobre todo en Twitter, donde estuve más activo. Y en esa comunidad de Twitter sobre psicología, de gente que compartía sobre psicología, fue donde conocí a Engrama y en diferentes proyectos que fuimos haciendo, pues ya los pude conocer más personalmente, sobre todo con Marcos, establecido una relación personal y muy cercana, que es la maravilla de estas tecnologías, ¿no? Lo que nos permite, a tanta distancia, ¿no? Y pues congeniamos y, oye, a mí me encantaba el proyecto. Ellos también me lo ofrecieron, ¿no? Marcos habló conmigo, de oye, cuando quieras te vienes y empiezas a colaborar con nosotros, no sé, para alguna entrevista, por ejemplo, aunque sea puntual. Y poco a poco fui entrando y al final hasta que me he establecido ya como uno más. Ah, ok. Me gustó mucho la historia, bueno, sobre todo la primera parte que nos contaba Marcos de, pues, empezar, pues, meramente transmitiendo lo que uno va aprendiendo en la carrera, ¿no? A mí, este es un ejercicio que a mí me gusta hacer como mucho con mis alumnos como parte de algún trabajo, ¿no? Como dejarles hacer un podcast o algún tipo de presentación tipo TED Talk y me ha dado mucha sorpresa muy grata que a algunos, pues, les gusta ese trabajo y, pues, ya se ponen a hacer divulgación por su parte. Entonces, me parece, me parece padrísimo, sobre todo cuando viene de estudiantes, porque están muy cercanos, además, a las cosas como se están enseñando, ¿no? Y a las posibles deficiencias que pueden tener los planes de estudio. Y en ese sentido iba como mi siguiente pregunta, ¿ustedes qué, como qué han notado o en dónde está como esa área de oportunidad que vio en Grama para, pues, para crecer en este ámbito de la divulgación? Pues, realmente, a ver, yo empecé, o sea, nosotros, como te digo, al principio las intenciones iniciales no eran para nada crecer, que esto se constituyera como algo a largo plazo, ni mucho menos. Pero sí que luego, yo viviendo que había mucha comunidad en redes sociales, que había mucha gente haciendo este tipo de proyectos, fui metiéndome más de lleno en lo que venía a ser, pues, esa psicología más científica. Que yo, ¿no? Que yo, al principio, creía saber lo que era eso, pero también estaba bastante confundido. O sea, realmente, yo sigo siendo un estudiante, yo llevo nadie menos en todo esto, y yo cuando comencé con en Grama, el propio nombre lo indica un poco, que tenía mis confusiones al respecto de todo esto. O sea, por ejemplo, yo tenía una visión bastante, bastante cerebrocentrista, incluso te diría, en el sentido de que lo más científico era lo biologicista, antes de entrar a la carrera. Antes de entrar a la carrera. Luego ya fui conociendo que no, y ese tipo de cosas. Y nada, pues, es que realmente, no sé ni cómo responder la pregunta. Esto fue avanzando y nosotros vimos que había un nicho de esta psicología más conductual, y ya no conductual, sino psicología científica en general, que estaba sin, no me gusta decir la palabra explotar, pero realmente, aunque había muchos proyectos así, esto no llegaba a un público muy mainstream. Nosotros sí que es cierto que hemos empezado haciendo contenido que también es muy dirigido a psicólogos, pero sí que queremos poco a poco ampliar un poco eso, y que vaya calando también en otro tipo de población. Y el hecho de decirle a Noanchonsky, o decirle a Frosan, o decirle a quien sea, oye, una charla, ¿queréis tener una charla? O sea, eso realmente, vale, Noanchonsky a lo mejor sí que es una persona, pues, bastante famosa. Pero al principio, cuando nosotros llevamos al canal a Emilio Rives, a Marino Pérez, a toda esta gente, fueron los primeros, era como que la gente se sorprendía mucho, o si fueran estrellas del rock, y era como, bueno, que son gente de a pie, y nadie les ha traído, nadie ha empezado a hacer estas cosas. Nosotros veíamos que había un filón ahí que se podía empezar a hacer, y, bueno, básicamente eso. Claro, y que además son personas que disfrutan de enseñar, que disfrutan de la divulgación, y que a lo mejor si no tienes el tiempo o los medios propios, ¿no? Que a lo mejor han sido más de libros y eso, pues también encuentran un espacio muy lindo en este tipo de proyectos. Claro. Claro, sobre todo el sacar de los libros, ¿no? A toda esta gente que seguramente te has encontrado en algún, eso, en alguna referencia, en alguna cita, o tú mismo has leído esos libros, ¿no? Y poder charlar con ellos, proponerles preguntas. Nosotros también, pues, preguntamos a la gente, oye, ¿qué preguntas le podemos hacer, no? ¿Qué te gustaría preguntarle, no? Y de ahí sacamos. Entonces, creo que es muy enriquecedor. Eso que dice Luis, o sea, a mí me parece precioso el hecho de, yo mismo, cuando di psicología del lenguaje, a mí me llamó la atención, Josep Call, bueno, no sé, Josep Call, no sé exactamente cómo se pronunciaba, pero me llamó mucho la atención un par de cosillas que leía al respecto suyo, sobre también una serie de investigaciones que habían hecho en lenguaje con un perro que se llama Rico, todo eso, me caló mucho, me la apunté en su momento, al final, hace unos meses, le hemos acabado contactando, entrevistándose, o sea, ese tipo de cosas, para mí es lo más bonito de todo esto. Sí, 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 totalmente, porque se vuelve además una motivación en sí misma, ¿no? Claro. Es decir, el entrevistar a alguien para conocer su trabajo, para aprender, para, este, o sea, ya no es nada más crear contenido para los demás, sino que es algo, pues algo personal, ¿no? Ya iba a echarme como una frase de psicología populachera, pero la inhibí a tiempo. Y yo, de hecho, tenía mucho la duda de por qué engrama, pero ahora ya me lo has contestado un poquito, ¿no? Porque yo, bueno, me parecía un término extraño conociendo el tipo de psicología en la que más se han enfocado, ¿no? Sí, es que el término engrama, claro, más o menos, yo lo más científico que había visto en el momento que nací engrama, para mí, para mí, claro, era la psicobiología, todo este tipo de cosas. Y yo me acuerdo de que nombraron el término engrama en una clase y a mí me gustó mucho lo que supuestamente significaba y ese tipo de cosillas. Y, bueno, como el tema de la memoria también me fascinaba un montón en esos momentos, pues dije, pues engrama. Luego me di cuenta de que había muchos problemas con el nombre, tanto porque se asemeja enneagrama, que ese es el principal problema, y luego que el propio engrama, pues es una teoría, digamos, que no tiene tampoco mucho sustento. Pero pasó el tiempo, ya teníamos esa marca, nos conocían por engrama, además pasaron una serie de cosas por las que cobró mayor peso, un peso simbólico el tema del nombre, y de momento lo hemos dejado. Ok. Bueno, pues yo creo que ya a estas alturas ya la gente conoce de qué va el contenido y a lo mejor el nombre hasta puede resultar llamativo por eso, ¿no? Como por el contraste que hay. Claro, es un caballo de Troya. O sea, realmente tú te metes a un proyecto que se llama Engrama, te piensas o bien que va sobre el enagrama, que lo has leído mal, y ese tipo de psicologías, o bien que te vas a encontrar algo mucho más biologicista, cerebrocentrista, cosas así, y ¡pam! Ahí hay otro. Sí, 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 totalmente. A mí me pasa luego también con la parte de Neurosapiens, ¿no? Claro. Que sin duda tiene el neuro, obviamente, porque además a eso me dedico, pero bueno, también la gente luego es como de, güey, me encontré análisis conductual, ¿qué onda? Claro, total. Actualmente, ¿cuáles son? Bueno, Luis nos cuenta que está justamente empezando como terapeuta en la práctica privada. ¿Cuál es como tu principal interés dentro del ejercicio profesional de la psicología? Ámbitos, ¿te refieres? ¿En qué ámbito he preferido especializarme? Bueno, realmente me fascinan todos, y además por este enfoque desde el análisis de conducta, como quitamos etiquetas, ¿no? Y nos fijamos más en la función, más que en la morfología, por eso me interesan todos. Entonces desentrañar el análisis funcional de cada caso me interesa, y no tanto si es un problema de conducta alimentaria, por ejemplo, que me llama mucho, o si es de ansiedad, si es psicótico, digamos. Bueno, más que eso, me interesa ahondar en ese análisis funcional y entender por qué la gente hace lo que hace, que al final es por lo que yo entré en la carrera, ¿no? Yo entré con ese interés. Y ya ahora, además de desentrañar todo eso, poder intervenir y ayudar a la gente, pues genial, ¿no? Y dedicarme a eso está genial. Ahora, sí que es verdad que dentro de eso, por ejemplo, un ámbito que me interesa especialmente es el dolor crónico. Y en dolor crónico, pues el trabajo de final de máster lo hice sobre este ámbito y es uno en el que quiero especializar. Y estoy aprendiendo más sobre ello y quiero especializarme por ahí. Ah, excelente. Sí, me parece muy bonito ese tema. Y Marcos, ¿tú cómo, por dónde está yendo tu interés actualmente? Pues yo me metí a la carrera queriendo investigar, básicamente. Pero se me han ido quitando las ganas a medida que he conocido más la precariedad, por lo menos, que hay en España en esos terrenos. Entonces, a día de hoy, que bueno, tengo que tomar la decisión en nada realmente, pero a día de hoy no lo tengo del todo claro. A mí, por ejemplo, el tema de la etología y esos temas un poquillo más de psicología comparada, ese tipo de cosillas, me interesan mucho. Pero también veo muy difícil el tema de las salidas laborales por ahí. El tema de la psicología deportiva también me llama la atención, pero tampoco veo muy claras las salidas. Pues no me extrañaría nada acabar en lo más prototípico que es la clínica. Que hay días que me gusta, hay días que no, pero... Siempre puede ser un plan B, ¿no? O sea, a lo mejor iniciar por un camino, no sé, pues alguien que está muy bien formado en análisis funcional, como lo decía Luis, pues poco a poco ya puede ir incurriendo, a lo mejor sin dejar de lado un consultorio, pues en la parte deportiva o en la parte, no sé, de políticas públicas, qué sé yo, ¿no? De psicología de la salud. Sí, sí, sí. Yo la verdad, o sea, me gusta complicarme la vida también un poco, porque yo lo más fácil que tendría sería tirar esa parte un poco más comunitaria, social, que vengo de ahí, yo vengo de trabajo social, entonces eso se complementaría muy bien. Pero es que me gusta todo y a la vez nada. Sí, eso yo creo que es un problema cuando, con los psicólogos, ¿no? Que es, o sea, pues si te gusta eso, pues ves como por todos lados cosas interesantes y cosas padrísimas. Claro. Y hablando... De hecho... No, iba a decir que de hecho yo estaba en la carrera cuando entré y gran parte de la carrera, yo decía que quería ser de todo menos psicólogo clínico. Ok. O sea, yo decía, yo no quiero ser lo típico, a mí me cansa este cliché de psicólogo en la clínica o con el diván incluso, por favor. Y al final, mira, es que también, claro, uno se encuentra, por ejemplo, profesores, ¿no? Que te hacen enamorarte de un campo, de un ámbito y eso fue lo que me pasó. Sí, y es que eso también es muy cierto. A lo largo que te vas formando, no solo formando, sino teniendo experiencias de supervisiones, de mentorías, todo eso, pues es fácil ir encontrando otros caminos. Yo nunca pensé que, siempre tenía la idea de la clínica, no pensé que me fuera a ir por la investigación, ¿no? Y yo acabé decidiéndome por investigación justo con la tesis de licenciatura, ya había acabado todo lo demás. Entonces, pues sí, es lindo encontrarse esas sorpresas por el camino que, que además la psicología lo permite, ¿no? Sí, en parte sí. Bueno, no sé, porque, claro, también luego es para cambiar de ámbitos, como tienes que especializarte mejor con un máster o con otro habilitante, o sea, no es tan tan fácil cambiar quizá de ámbito, ¿no? No sé. Es que como todavía no lo he experimentado. Claro. Sí, bueno, probablemente cambiar de golpe sea más complicadillo. Sí, pero por ejemplo en España, bueno, en la clínica sí que es verdad que hay un máster habilitante, que es el de, bueno, el general sanitario, que fue el que hice yo, y tienes que pasar por ahí sí o sí, si quieres trabajar de eso. Entonces, claro, cambiar a ese ámbito, pasar a ese ámbito tiene esa barrera, que además es un máster de dos años, etc. Y si no tienes que hacer como una formación en pública, que es el PIR, que es en el sistema sanitario y son cuatro años, además que tienes que entrar con un examen que es durísimo y hay muy pocas plazas. Entonces, claro, cambiar ese ámbito es muy difícil, pero si estás en ese y quieres cambiar a otro, creo que es bastante más fácil. Porque, bueno, pues eso, te puedes formar mientras te va ganando la vida como puedes, ¿no? O estás en un ámbito trabajando y entonces te puedes ir formando, ir entrando poco a poco ahí. Y entiendo que ese cambio es más fácil. Claro, o tu mismo trabajo profesional puede servir como investigación, ¿no? A veces yo creo que la gente piensa mucho que, pues al no haber plazas en universidades de jefes de laboratorio, pues entonces ya no hay otra forma de hacer investigación. Y pues yo creo que, por ejemplo, alguien que tiene su propio consultorio, su propio trabajo con atletas o en el campo organizacional, pues bien puede tener sistemas bonitos o estandarizados de recolectar datos y eventualmente ir creando sus propias líneas de investigación. ¿Cómo es en tu país, Mauricio? O sea, ¿ahí nada más salir la carrera, por ejemplo, en el ámbito clínico puedes ejercer? O sea, técnicamente no, pero sí. En teoría debes de pasar por un proceso de supervisión y tienes que pasar de preferencia un posgrado. Creo que el posgrado nada más es por ley en el Distrito Federal, o bueno, ya no se llama Distrito Federal, pero en la Ciudad de México, pero creo que en el resto del país no. Pero al final da igual, porque te andas encontrando a gente con angeloterapias y sin formación. O sea, como no está regulado y no se pone, no hay consecuencias para las malas prácticas, pues al final cada quien hace lo que quiere, que yo creo es lo que pasa también en España y en el resto de Latinoamérica. Exacto, eso es. Al final en España hay un montón de gente haciendo, pues, o constelaciones familiares o, no sé, o coach, que hacen simplemente un curso de coach y ya están tratando a gente. Sí, sí, eso es bastante desafortunado, pero pues en ese sentido el panorama yo creo que es como muy similar. Sí, yo creo que sí. O sea, muchas veces nos encontramos, a raíz de todo esto, la divulgación, con otros compañeros de otros países y a veces muchos de ellos sí que tienen una visión de España en ese sentido de que estamos mucho mejor, de que aquí esto es mucho más científico, de que al menos ese marco cognitivo-conductual sí que está muy instaurado. Yo creo que es un poco, es el envoltorio, ¿no? O sea, se asume como dogma el hecho de que se está dando algo cognitivo-conductual, se repite eso hasta la saciedad. Realmente ni se sabe lo que es lo cognitivo-conductual ni luego quizás se pone en práctica. Lo que se pone en práctica es más bien cuando se aplica, claro, sea en el campo que sea, un poco un eclecticismo barato. Y bueno, que yo creo que estamos en todos lados muy parecidos. Quizás Argentina, algún sitio así, que a priori, se supone que el psicoanálisis sí que es mucho más supremacista, pues sea más distinto. Pero el resto, yo por lo que hablo con compañeros, al final me parece muy parecido. Yo lo que veo en España, es la impresión que tengo, es que los grupos de análisis conductual están muy abiertos a la clínica, por ejemplo, ¿no? Y hacer estudios en humanos y hay como mucho de eso. Yo en México creo que hay un conductismo muy fuerte, pero que no está abierto a otros ramos y como que ha permanecido muy hermético. Eso es, bueno, al menos es lo que yo percibo, ¿no? No sé si tú, Luis, sabes bien cómo está el panorama en ese sentido. Yo, vamos, yo lo que percibo es sí que poco a poco, que veo lo que yo veo, que al final estoy muy sesgado. El tema del análisis de conducta, el conductismo en general, sí que va muy enfocado en muchos sentidos a humanos, pero también hay otras tantas líneas de investigación o tanta gente que se dedica mucho al modelo animal, básicamente. O sea, tienes a Ricardo Pellón, a, no sé si lo conoces, y a gente así que sí que se queda más en esos terrenos. Aquí sí que es verdad que hay, pues, un par de grupos, tres, que han dado como ese paso a abrirse, ¿no? A lo aplicado también con humanos, investigación con humanos, a lo aplicado en la clínica, pero porque se puedan hacer una idea, yo diría que es como me pasó a mí con mis profesores de universidad, ¿no? Que realmente de 40 profesores que pude haber tenido, uno, dos tenían ese enfoque de análisis de conducta y los demás eran, no sé, cognitivo-conductuales o cualquier otra cosa, ¿no? O cognitivo, a secas, ¿no? Pero análisis de conducta y que vayan en ese sentido, yo creo que es minoritario, desde luego muy minoritario. Claro. Yo tengo la esperanza de que proyectos de la naturaleza, del de ustedes, pues, poco a poco vayan abriendo paso a, sobre todo a la gente que va entrando, ¿no? Difícilmente, pues, vas a cambiar el panorama de alguien que lleva 30 años ejerciendo el psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, a lo mejor las personas que se empiezan a interesar por el estudio de la psicología, pues, que vayan escogiendo vías profesionales un poquito más apegadas al... Pues, mira, no necesariamente tiene que ser el análisis de la conducta, pero sí algo científico, ¿no? Yo, por una parte, lo veo difícil. Pues, bueno, que vaya más hacia ese terreno científico, quizás no lo veo tan difícil, que sea el análisis de conducta lo que impere. Sí que lo veo más complicado por muchos motivos, pero al mismo tiempo no soy muy pesimista, como mucha otra gente sí que lo es en este tipo de cosas, pues, yo sí que veo, que sé que estoy en mi burbuja también de relacionarme con la misma comunidad y, claro, eso hace que todo se magnifique muchísimo más. Pero al mismo tiempo, yo creo que sí que va calando todo este tipo de divulgación, ya no lo que hagamos nosotros, lo que hace psicoflips, lo que hace conductin, lo que hace... Se acaba llegando a muchísima, muchísima gente y miles y miles de personas están aprendiendo análisis de conducta o psicología científica en general sin darse cuenta y, bueno, poco a poco, pues, va avanzando un poquillo. Claro, y a mí, al final, se han formado como redes dentro de las mismas redes sociales o pequeños nichos que yo creo que favorecen eso, ¿no? Igual menos para mí ese era como el objetivo haciendo esta pequeña sección de crossover, ¿no? Como el favorecer esta comunidad, ¿no? Porque justo, pues, se hace más fácil cuando, aunque estés en el país que estés y es de habla hispana, pues, sabes que tienes ahí a diferentes personas tratando o divulgando contenido de muchísima calidad. Chicos, ¿cuál es ahorita, o regresando un poquito a Engrama como proyecto, como para dónde va el proyecto en sí? ¿Qué tienen pensado para un futuro cercano? Pues, a ver, nada fijo fijo, pero sí que nos gustaría profesionalizarlo en muchos sentidos. O sea, en primer lugar, con el tema de la divulgación, ir haciendo cosas más mainstream también, o sea, cosas, como te decía antes, un poco para público general, siempre manteniendo el rigor, pero mucho más mascadito, divulgando nosotros a cámara con vídeos más de ese rollo youtuber. Obviamente, todo eso compaginándolo con entrevistas, con reportajes más técnicos, lo que sea. Para todo eso, claro, nosotros, al final lo que nos limita es un poco el tiempo y los recursos. O sea, si no por nosotros habríamos hecho ya documentales, reportajes, que pues es lo que más nos gusta, por lo menos yo creo. O sea, hablo por mí y por, creo que por todos. Y luego también, quizá, pues más adelante podamos extrapolarlo a otros campos, no sé, por ejemplo, quizá montar un gabinete que esté anexo en grama, que no sea en grama, que no sea en grama ni nada por el estilo, pero que esté anexo en grama. No sé, iremos viendo un poco sobre la marcha, porque también es cierto que todo esto lleva muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo esfuerzo y que el coste de oportunidad, por mucho que abra puertas y te dé muchísimos beneficios indirectos, un montón de aprendizaje, un montón de cosas buenas, es complicado, es complicado mantenerlo. Sí, que al final del día hay que comer y hay que pagar las rentas y eso, ¿no? Entonces, bueno, es difícil de compaginar, pero bueno, también tenemos eso, mucha ilusión y ganas de hacer ese tipo de contenido y a ver si podemos sacarlo adelante, ¿no? Llegar a un público un poquito más, digamos, menos familiarizado con estos campos, ¿no? Y facilitar a la gente conocer este tipo de psicología y al final el objetivo es que la gente conozca la psicología científica y pueda estar formada en esto, ¿no? Y que no simplemente le llegue la psicología más mainstream o popular que sale en las series de televisión basada en el psicoanálisis porque culturalmente está muy arraigado y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, competimos con un gigante, pero ponemos nuestro garnito de arena creando esta comunidad que al final lo importante, ir creando comunidad, haciendo cada vez más y compartiendo más cosas. Claro. Sí, yo creo que todos los que hacemos divulgación tenemos clarísimo eso, ¿no? Que proyectos nos encantaría sacar miles y miles, pero sí, la verdad es que quien se dedica a esto pues lo hace por amor a la divulgación, ¿no? Porque sí, luego a lo mejor la gente no conoce lo difícil que es en términos de, sí, de tiempo y de costos, ¿no? Sí, sí. Es que al final no deja de ser un nicho de un nicho. O sea, si ya de por sí tú vas a divulgar sobre, imagínate, ciencia, estás dentro del nicho de la psicología. Es que dentro del nicho de la psicología estás dentro del nicho de la psicología más conductual en nuestro caso. Es realmente un poco utópico, por ejemplo, el plantearse vivir de algo así. O sea, eso desde luego. Evidentemente puedes tener beneficios, pero la mayoría de beneficios van a ser indirectos y si hay algún tipo de beneficio directo, desde luego no va a ser proporcional a las horas que le dedicas a una cosa así. A lo mejor cuando hagamos esas cosas más mainstream, que lleguen a más público, aunque estemos divulgando una psicología conductual igualmente, pero quizá ahí sí que, no sé, se vea un poco más recompensada toda la tarea que hacemos de, bueno, todo el tiempo, porque ahora mismo tú dedicas muchísimo tiempo a prepararte una entrevista, a, bueno, ya no a prepararla, luego el editarla, el montón de cosas que hay que hacer y a lo mejor tiene unas ciencias de visualizaciones. Que realmente también lo bueno es que al ser un nicho de un nicho la comunidad es súper sólida y súper fiel. O sea, da igual cuándo subas el vídeo, que lo subes a las 5 de la mañana de España y la gente en unos meses se lo va a ver. O sea, la gente se ha suscrito y va a estar siguiendo en grama, aunque sea de una forma atemporal. Pero, claro, no dejan de ser unas cientos de visitas, unas miles de visitas en lo mejor de los casos, pero poca cosa. Claro. No, pero yo sí creo que cuando hay un trabajo de calidad excelente como el que ustedes hacen con temas tan buenos, pues poco a poco va dejando. Yo creo que puede irse volviendo de beneficios indirectos iniciales, sobre todo a medida que va avanzando su propio trabajo profesional, a beneficios ya más directos. Yo por mi parte espero ver mucho más contenido de ustedes. Yo soy de esos que lo ve o lo escucha de forma temporal, porque sí, luego es complicado. Y como me gusta echarlo de corrido, porque con interrupciones no está tan padre la entrevista, pero seguro que yo lo disfruto muchísimo. Y es complicado también. Dos horas, dos horas y media, tres horas, pues obviamente, claro, a la gente se le hace complicado verlo al momento, ¿no? Pero bueno, también sacamos clips y puedes ver el clip que es mucho más corto y también estás consumiendo el contenido, ¿no? Y otras opciones que damos, ¿no? Lo que animo también a la gente de Tema Proyectos como el nuestro, como el tuyo, como Psicoflix, menta sí que hace entrevistas, es el compaginarlo. A lo mejor este tipo de proyectos no se quieren lanzar a hacer otro tipo de vídeos, pero sí, si están dentro de las entrevistas y quieren, claro, yo les animo a que hagan entrevistas también como hacemos nosotros de vez en cuando, de traer aquí a un rapero, digamos, que ha tenido algún tipo de problema psicológico, algo así, que no deja de ser una forma de trampolín para llegar a otro público y que igualmente estás lanzando el mismo mensaje, estás prodigando la psicología científica, pero ya se compagina de otra manera y puedes ampliar un poco más ese cerco. Claro. Y es una forma de salir un poquito de ese nicho y permite un poco más de visibilidad. Sí, sin necesidad de tener más recursos, porque yo entiendo que si te puedes hacer un documental, un reportaje, un vídeo más currado, ahí ya, pues, a lo mejor no te apetece, pero no deja de ser el mismo formato esto que comento. Claro. No, no, me parece súper, súper valioso el consejo y me parece también muy aplicable y muy útil. Chicos, ¿qué consejo le darían ustedes a estudiantes actuales de la carrera de psicología? Pensemos en estudiantes genéricos, en el sentido de cualquiera que pudiera estar en Argentina, en Perú, México, Colombia, España? Yo empiezas tú. Como quieras. Si quieres tú. Vale, vale, vale. Da igual. Yo creo que lo más importante es si puede ser lo más crítico posible, ¿no? Y dentro de las posibilidades de cada uno, porque bueno, hay gente que estudia y tiene que trabajar también, por ejemplo, no tiene el mejor contexto, pero ir más allá de lo que te están enseñando en clase, si puedes ir a la lectura original, al autor original, estudiarlo bien. Yo entiendo que hay asignaturas que permiten eso y hay otras que en el estado en el que están las universidades y lo que se enseña en las universidades, según donde estés, pues lo mismo tienes que decir, mira, es que esta asignatura la voy a aprobar como sea y ya está, hay otra cosa, ¿no? Porque, claro, uno tiene el objetivo de tienes que terminar la carrera y habrá asignaturas que te interesen y asignaturas que no y asignaturas que te están enseñando cosas que no son científicas y ya está, ¿no? Entonces, aprender a ser crítico con eso también y aprender a discernir ahí y eso solo se hace, pues eso, interesándote más allá de lo que te enseñan en clase. Yo les diría básicamente que, bueno, que no tomen a la universidad como ese templo del saber que muchas veces desde pequeñín crees que es, porque claro, cuando no has ido a la universidad dices, wow, será esto como las películas que veo de estadounidenses, ¿no? Que parece que la universidad es algo increíble y que cuando vayan a la universidad sepan que ahí el conocimiento que se va a dar, la formación que se va a dar no deja de ser carente, que busquen por su cuenta, que lean por su cuenta, que sobre todo aprovechen esas otras cosas que sí que te puede dar la universidad, que es el tener un círculo de contactos, vínculos por ahí, el poder conversar sobre ese tipo de cosas con otros compañeros, el montar algún tipo de proyecto como este de divulgación, cosas así que vayan un poquito más allá y que te las está favoreciendo el tema de ir a la universidad e ir a gente, o sea, ir con gente que comparte tus intereses. Básicamente eso, que no pasen por la carrera como si nada, como yo por ejemplo hice en mi primera carrera de trabajo social, que yo pensaba, bueno, yo paso las asignaturas y tendré el conocimiento suficiente, ¿no? Realmente no, realmente el hecho de ir aprobando, lo único que va a hacer es que luego termine la carrera y digas, no sé ni qué he hecho, ni dónde he estado, ni qué era todo esto, pues que lo expriman al máximo porque no se imparte del mejor modo, por lo menos lo que yo he podido ver, y que no pasen como si nada por la carrera. Oye, si das con un profesor o una profesora que sí que ves que puede ser valioso para ti, no dudes en consultarle, en hacerle preguntas, que eso muchas veces tenemos como el miedo o ni lo pensamos, ¿no? O no queremos molestar o a saber, ¿no? Pero ir y preguntar si les gusta hablar de eso, si esos profesores y esas profesoras que enseñan y que te están enseñando bien, van a disfrutar hablando sobre ello. Totalmente. Chicos, para terminar me gustaría hacerles una pregunta sobre algo fuera de la psicología, ¿no? Me gustaría que me platicaran qué contenido de divulgación les gusta fuera del ámbito psicológico. Pues has dado un poco con dos personas que picotean de todo porque yo, claro, yo me puedo ver un vídeo o leerme una cosa de lo que sea. A lo mejor no acabo profundizando una barbaridad en ello, pero desde luego lo que es interesarme me interesa todo. Sobre todo, yo sí que he consumido mucha divulgación en su momento de, a lo mejor, cosas que son más de biología, de física, sin yo tener nada de idea de eso, ¿eh? Pero bueno, yo al final consumía ese tipo de divulgación y creía enterarme de alguna cosilla. Básicamente eso. Sí, para mí también, o sea, que es un entretenimiento más, como quien se pone a jugar a videojuegos, pues para mí ha sido eso, consumir divulgación científica. Y no sé, YouTube es una plataforma que es muy propicia para ello, ¿no? Te pone las cosas muy fáciles, te pone divulgación de física como la de Quantum Fracture, por ejemplo, que es muy buena, muy visual, muy bien explicada, muy cercana. Y así hay de todo, hay de todo, de biología, de química, de historia, de paleontología, y no sé, yo también además esos libros, documentales, los disfruto muchísimo. Series como Cosmo, está muy bien. Y al final te dan una visión general también de la ciencia, ¿no? Y como psicólogo, si quieres tener una aproximación científica, pues creo que es enriquecedor conocer otras ciencias. Claro, porque al final el conocimiento científico derivado de la investigación psicológica tampoco puede ir en contra del conocimiento obtenido en el resto de las ciencias, ¿no? O del estudio del resto de las ciencias. Perfecto. Pues Marcos, Luis, muchísimas gracias por habernos platicado un poquito sobre ustedes, sobre Engrama. Yo por acá, pues a quien difícilmente yo creo que no los van a topar, pero bueno, por cualquier cosa yo dejo acá los links a todos sus proyectos. Y pues buenísimo que hayan estado por acá. Muchas gracias otra vez. Gracias a ti, Mauricio, que ha sido un placer. Y a ver si otro día que sí que tengamos más tiempo nosotros, hacemos algo también contigo en nuestro canal. Eso es. Un gusto. Muchísimas gracias por darnos este espacio y por esta conversación tan agradable. Bueno. Pues que estén muy bien. Chao, chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.